Cake Art cuenta con un gran surtido de herramientas y cortadores, moldes de silicona, rodillos texturizados de excelente calidad y a los mejores precios. Disponemos de un excelente cuerpo de profesores y cake designers, dispuestos a brindar la mayor atención a través de nuestros cursos y clases de elaboración de cakes, cupcakes y esculturas en cake. También ofrecemos clases privadas a estudiantes internacionales. Con sus ubicaciones en Doral y Kendall, Cake Art es el divertido y dulce placer de la creación. Cake Art. Cake Art.